Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. Enrique Riera ayer presentó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, un recurso de amparo al igual que el exgobernador de Guaira, Rodolfo Friedman para asumir una banca como senador activo en lugar de Horacio Cartes. Enrique Riera presentó un recurso en donde solicitaba jurar como senador activo en reemplazo de Cartes debido a que es el senador suplente N1 de la Asociación Nacional Republicana, ANR. Sin embargo, la jueza María del Carmen Núñez dictaminó que sea Rodolfo Friedman sea quien ocupe este cargo, de esta manera, queda firme la convocatoria a Friedman para que jure el lugar de Cartes.